Una propuesta indecente que me hicieron y creo que he contado esto vino de un chico que me dicen en Colombia si quiero estar con su mujer, si quiero estar con su novia porque ella me ama y yo como que al principio me reía y yo que es payaso este chico que es chistoso y me dice no, no estoy en serio, de verdad, yo te pagaría para que estés con mi mujer y creo que fue la propuesta más indecente que yo recibí ¿Aceptaste? No acepté porque era un poco raro pero la chica estaba divina Estaba linda